Dime cuándo estoy listo. Yo estoy listo. ¿Preparado? ¿Ya estás listo? ¿Ya sabes lo que vas a decir? Me voy a decir como que estoy caminando. Filma el vacío y yo doy el peparejo caminando. ¿El vacío? ¿Listo? ¿Me dices cuándo empiezo? Dime cuándo empiezo. ¿Estás grabando? Dale. ¿Estás grabando, estúpido? Está en rojo. Dale, dale. No, dale. Empieza. No, vamos a tener que editar después. Empieza. Dale. Bueno. Pero, no, Juan. Ya nos encontramos entonces. Saludemos a la gente que viene aquí. Estamos entonces acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, ok. Acá primero mostrar el código de barras. Ponerlo acá. Dale, ponlo. No, ¿cómo es? ¿Ah? Funcionó muy bien. Muy bien. Es la primera vez que recibo un paquete de este tipo y lo vine a grabar de la emoción. Pero no sé cómo es eso. ¿Cómo es eso? Graba tú. Ok. Es mi paquete, es lo único que quiero aclarar. Bolu, lo estabas grabando vertical. No se va a ver mal después. Ah, ok. Acá tenemos. Las opciones. No, para que sello fíjole. Send up. Eso quiere decir retirar el envío. Ajá. Para que vean en Argentina como aprendí al enemán. Ya tenemos un video ejemplificando. Y ahora, ahora yo lo pongo. Ahora yo lo hago bien. Ahora, para, para. Esta la señora. Ahí está. Lo retiro. Tomás Sparrow. Ok, con ruidito, bien. Ahora, pite. J, U, A, N. Uy, el teclado está en alemán, es muy complicado. T, A, N, I, C, 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 O, O. No, O. No. O, O, ya. ¿Firma? Ahora tengo que firma. Esta es la mejor parte. Firma vos que no puedo. ¿Te habla? Dale, firma. ¿Se ve? Sí. ¿Vestete bien? ¡Oh! Sí, ese. ¿Cómo lo elijo? ¿Aquí, aquí, aquí? ¿El dono? ¿Faj, es fino? Sí. Y ahora, chachán, chachán. Fino, fino, fino. ¿Cuál se abre? ¿Pero cuál se abre? No sé. Me parece que más arriba. Arriba, es arriba. Ups. ¡Eh! Eso fue todo. Ah, bueno, ¿y me ves? Vuelve acá. Aquí tengo mi libro. Vuelve acá. Ficha ahí. ¡Wow! Bueno. Ok, muchas gracias.